El futuro es para Último Dragoncito, quien perdiera su máscara ante el Pequeño Olímpico. Ahora llega el momento de Pequeño Olímpico, quien perdiera su máscara ante el Atlético. Ahora llega el momento de que Davis Nueva deposite su máscara, quien la perdiera en la época del cielo occidente en el 2010. Llega el momento en que Princesa Sofé deje su máscara en este baú, quien la perdiera en el 84 aniversario del Consejo Mundial. Reina Isis, metió su máscara en el 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tercebole es otra de las veladoras, que tenga su máscara en la protección propia, aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. El aplauso para el Consejo Mundial de Lucha Libre. En pantalla, la rivalidad es otra de las veladoras, que tenga su máscara aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. El al diálogo de Lucha Libre. El presidente de Lucha Libre, el presidente de Lucha Libre. La abuela la regla de Lucha Libre. El presidente de Lucha Libre, el presidente de Lucha Libre. ¡No va a caerla! En un chobo de 24 milagres, ¡Ángel Cero! En un chobo de 24 milagres, ¡Ángel Cero! ¡No va a caerla! En el 2019, ¡No caer su pascara! El reconocimiento y el abrazo para... ¡Aberto! ¡No caer su pascara! En este 91 aniversario del Consejo Funciado de la Chalipa, ¡El aplauso y el reconocimiento para... ¡Eutania! Su Máscara Gallardo, en el occidente adversario del Consejo Mundial, ante la sombra, el aplauso y el reconocimiento. En 1999, su Máscara cayó, hoy, deja su Máscara en este baúl, el aplauso y el reconocimiento para, Rey Bucanero. Por el 75 aniversario del Consejo Mundial, ante el Yalopinto, donde perdió su Máscara, el aplauso y el reconocimiento para, Blue Thunder. Máscara, ante Atlantis, el aplauso y el reconocimiento para, Último, Rey Bucanero. Máscara, el aplauso y el reconocimiento para, Último, Rey Bucanero, el aplauso y el reconocimiento para, Último, Rey Bucanero.